La Asociación Rural de Mujeres Tiemar, la obra social La Caixa y la Fundación Caja Canarias, bajo el paraguas de la Cámara de Comercio, son los impulsores del proyecto, dinamizando el empleo inclusivo. Una iniciativa de la que ya se benefician unas 200 personas, especialmente las que tienen más dificultades de encontrar trabajo y que en ocasiones vienen derivadas de los servicios sociales de los consistorios. Trabajar en la franja de ciudadanía que es más vulnerable, especialmente las personas desempleadas que se encuentran en exclusión social, los jóvenes menores de 30 años que no tienen formación o que no tienen experiencia, las personas desempleadas paradas mayores de 45 años, las mujeres víctimas de violencia de género. El proyecto comenzó el 9 de febrero y durará nueve meses, en los que se irá por todos los municipios menos Arrecife. Vamos a estar directamente incidiendo en estos municipios, en las poblaciones rurales, de manera que el equipo técnico que lo conforman, que es una orientadora laboral y otra profesional, que es la prospectora de empleo, van a estar en esos municipios. Caja Canarias y La Caixa se encargan de gran parte de la financiación económica. Donde repartimos un dinero solo para asociaciones que estén ubicadas en Canarias, aproximadamente son 800.000 euros, muchas en inserciones laborales y trabajos sociales, que es lo que se demanda a la sociedad en estos momentos. Y bueno, esto es un proyecto que hay 39 asociaciones de toda Canarias que se han podido beneficiar, son las ayudas del año 2014. Cubre diversas líneas de actuación, es decir, siempre está dirigida a colectivos que por la circunstancia que sea están en una situación desfavorable, pero no está solo dirigida al desempleo, es decir, tenemos una línea de actuación dirigida a las personas con discapacidad, dependencia, menores. Entre los objetivos del proyecto se encuentran orientar sobre la búsqueda de trabajo, poner en contacto a empresas y demandantes y fomentar el autoempleo.